Este programa es presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. ¿Qué tal? Buenos días, son las 11 en punto. Vamos a hablar de un tema de entrada clave y determinante en el tiempo por venir del país. Si no se toma la medida adecuada, todos, absolutamente todos, pagaremos las consecuencias. ¿Qué medida me estoy refiriendo? La dolarización. Esto lo tomo del corresponsal de Táchira, que le envió al señor Acosta temprano, hoy en la mañana. Ruedalo. ¿Quién va a comer carne y pollo con estos precios? Eso alcanzará para un payaso de hueso blanco, por Dios. La persona podrá comerse solamente el caldo del hueso, solamente. Porque carne y pollo lo podrán comer con el sueldo que le están dando, a menos que le paguen 300 o 500 dólares. Eso es lo cruel. El bolívar, pues, cada día más por el piso y no nos rinde el dinero actual. Cada día sube, las excusas son... O sea, todos los días hay una excusa diferente. Bien, tenemos creo que otro testimonio también, o eso no tenemos más, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué... este es el mercado y esta es la realidad. ¿Qué ocurre? Desde el punto de vista económico, todas las autoridades técnicas que manejan la materia están de acuerdo con dolarizar la economía. Ahora, evidentemente, esto que llaman la revolución bolivariana, que arranca de la época de Chávez, está construido en base a una mitología, que significa, en otras palabras, que reconocer la necesidad de la dolarización, tal como, por ejemplo, pocos, que sí han... se han visto favorecidos, tanto nacionalmente como afuera. Afuera son los que han traficado, los que le han permitido a los jerarcas de la revolución hacer todas las operaciones en dólares. Y llegamos a la conclusión que hay que hacer equilibrio fiscal. ¿Qué significa equilibrio fiscal? Lo que entra y lo que sale. Eso tiene que estar equilibrado. Y la reserva es lo que te garantiza la fortaleza de la moneda. Si haces eso, si haces eso, pues reconoces el fracaso de la revolución. Pero es que si no lo hacen, el pueblo lo va a tumbar. ¿Y por qué lo va a tumbar? Por hambre. Porque no tiene que comer. Sin embargo, ¿cómo reacciona el gobierno? Veamos el Twitter de Delsi Rodríguez. Comienzo. Saliendo de cuenta con el presidente Nicolás Maduro, quien ha decidido un conjunto de acciones para proteger al pueblo y fortalecer el uso de nuestra moneda nacional frente a los especuladores cambiados. Páramelo ahí. Páramelo ahí. Páramelo ahí. Vente conmigo. Especuladores cambiarios. ¿Quiénes son los especuladores cambiarios? ¿Fortalecer qué moneda? ¿Cuál moneda fortalecerla? Si el Bolívar cada día vale menos. Entonces, ya hay una sarta de mentira. Siga, continúa. A fin de vigorizar el uso del Bolívar, la Sudebank informa, dispondrá la ampliación considerable de los límites para transacciones con tarjetas de débito y transferencias electrónicas, tanto para personas naturales como jurídicas. En otras palabras, aumentar su endeudamiento, aumentar el gasto corriente en base al endeudamiento. Es siempre la idea de que alguien pagará, alguien pagará, pero mientras tanto yo puedo seguir. No. Es como en la vida, que uno se arropa hasta donde le da la cobija. El endeudamiento es necesariamente la quiebra en lo individual y en lo público, en un Estado, a menos que tenga con qué responder. Yo me endeudo porque sé que en 15 días recibo tal cantidad, en otros 15 días recibo otra cantidad y eso me permite tener una tarjeta de crédito. ¿Me explico? Ok. Pero va a haber al final del mes dinero con que pagar. En Venezuela no. No hay. Entonces el Estado no puede pagar. Sigamos. Los límites de estas transacciones electrónicas se actualizarán continuamente para quienes tengan recursos en Bolívares puedan usarlo fácilmente. Es un pic bolón y que no vale la pena hablar. Siga. Por otro lado, las transacciones en divisas dentro de una entidad financiera pagarán un impuesto transnacional superior al impuesto a las grandes transacciones financieras de las operaciones en Bolívares. A los efectos se formará la ley respectiva. En otra palabra, yo, se me permite que le mande a mi tía dólares. El Estado, o sea, Maduro y su gobierno permiten que yo le mande dólares a mi tía, pero me clavan un impuesto. Un impuesto, ¿para qué y por qué? ¿Para qué y por qué? Para obtener ellos un beneficio de mi dinero que le estoy enviando a mi tía. ¿Y por qué? Porque no tienen dinero. Porque el Estado está quebrado y pretende agarrar ese dinero para cumplir sus necesidades como Estado. ¿Me explico? Todo en la vida, lo que entra, sale. Muy bien. Si entra poquito, sale poquito. Si entra una moneda que no vale nada, sale nada. ¿Me estoy explicando? Ok, sigamos. El gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro trabaja incansablemente para garantizar la atención médica y tratamientos en forma gratuita a cada caso de uno de los detectados. Nuestro llamado es no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención ante el COVID. Perdóname. Ellos no inventaron los hospitales. Los hospitales estaban antes que la revolución llegara. El seguro social existía antes que la seguridad social por parte de los estados regionalmente existía antes. Ellos han deteriorado el servicio. Ellos tienen a los médicos, a las enfermeras, al profesional sanitario ganando cada día menos. ¿Por qué gana cada día menos? Porque tienen una moneda que vale menos, que es el bolívar. La moneda vale en la medida en que esta moneda es fuerte porque puede tener estos cinco productos. Esta moneda es chiquita porque nomás puede tener este producto. ¿Se dan cuenta? Ok, siga. Finalmente, a fin de incrementar las opciones para realizar operaciones cambiarias de divisa moneda nacional, se habilitarán aliados comerciales de las casas de cambio. Aliados comerciales. Y entre comillas, ¿cuál es el significado de un aliado comercial? Uno que me acepte el endeudamiento. Ahora, en definitiva, no te queda otro tema que dolarizar la economía. Si no la dolarizas, simplemente vas a tener un pueblo muerto de hambre donde solo unos poquitos podrán tener una vida más o menos decente porque los servicios no servirán para nada. Ese es el tema que tiene. O dolariza o, mire, hermano, no son los yanquis los que te van a tumbar. No es Biden el que te va a tumbar. No es Guaidó el que te va a sacar. Es el general George Washington el que te va a sacar. ¡Llévatelo!